Nariz de payaso Hoy ha vuelto a amanecer el día Y el sol ilumina las calles y las plazas Puede ser que también se asome un poquito a los corazones Que a veces no logran encontrar la luz Y sucederá que allí En esa caricia tímida y suave que te abraza Como la luz primera Comprenderás que la oscuridad Como la misma luz Nunca está fuera Sino dentro de nosotros mismos Y sabrás que el tiempo Y la vida misma es un instante A veces eterno Infinito Y otras muchas Un soplo que pasa a tu lado Y te rosa levemente las sienes Mirarás hacia atrás Y te darás cuenta Que ya ha cambiado el paisaje En lo que dura un segundo Y no sabrás si por arte de la razón o de la magia Eres capaz de dibujar De vivir De sentir mil paisajes distintos Y que En todos ellos Puedes encontrar la belleza Porque Es tu mano la que pinta Cada momento Los colores que quieres Que puedes Que debes lucir Sin que al resto del mundo Le importe lo más mínimo Ni se altere su rumbo Solo eres una minúscula parte De ese mismo paisaje que dibujas Pero la ve Lo eres todo en él Y sabes por eso Que en un solo instante Te podrás parar el mundo Si así lo deseas Bajarte y soñar Otros mil mundos distintos O quedarte en él Y hacer de cada palabra una flor Un verso Una mirada que vaya mucho más allá De todo aquello que soñaste Y que habías dejado guardado En un pequeño baúl Junto a la luna sincera del espejo El tarro repleto de polvo de estrellas Y aquella nariz de payaso Que estás deseando ponerte En tantas ocasiones En tantas ocasiones Y envuelves en papeles de seda Como si de un tesoro Se tratase Que estás deseando ponerte Que estás deseando